Bueno amigos, hola a todos chavales, soy yo Axel B, no es Axel B, y lo combine con un nombre llamado The Willy Rat, Alex B, y el mio. Quería poner 777 junto con el de dejeta, y no pude, ando jugando con las pelotas, vivo en Acapulco de Juárez para que ven, a ver si se ve aquí. Una ciudad muy bonita, pero, a ver, ay ya, muy bonita, pero, no voy a poder subir, si estás en Andrea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Me dicen por qué? Porque no voy a poner, ¿por qué? Porque no voy a poner, ¿por qué? Porque pues también le pongo, si no tengo para, para un chicle, de la tiendita de la esquina. Así que si se me oye rara la voz, y no se vea bien, es por, te pongo un celular, y, acabamos de hacer maldados a unos gatos de ya fuera. Está lloviendo de por sí. Opa, hasta luego pues, os quería comentar esto. Vamos a, viernes, sábados, y domingos. El sábado, voy a grabar un video, echándome clavadas. Vamos a ir a link, al seguro, pues entreno yo, allá, y me voy a grabar uno, así. Ya sé que se ve muy, muy feo, pero, Dios mío, soy la otra, así de Sevilla. Estos clavados, y, hasta luego pues, chavales, y, hasta la próxima.